No se que tengo en los ojos, que puros cabrones veo Y el que anda ausente, no se asuste Ni se asombre, ni he probado ser valiente Y nunca he mostrado el cobre, no me importa si se ofenden El que no es cabrón es hombre Y yo lo que hablo lo sostengo, lo digo recio y querido Y aquel que quiera calarle, a las pruebas me remito No cuan que estoy presumiendo, soy más cabrón que bonito ¿Dónde están esos malditos? Que los quiero conocer Yo creo que apenas me vieron y se fueron a esconder No tengan miedo ni lebras, que nada les voy a hacer Yo lo que hablo lo sostengo, lo digo recio y querido Y aquel que quiera calarle, a las pruebas me remito No cuan que estoy presumiendo, soy más cabrón que bonito Por bravos que sean los toros, si tampoco me los toreo Y a las potranquitas putas, en pelo las gireteo No se que tengo en los ojos, que puros cabrones veo